Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un vídeo en el que vamos a hablar de los personajes más odiados y odiosos de One Piece, basado eso sí, en los comentarios que todos me pusisteis en una de mis publicaciones, la cual fue un éxito con muchísimos likes y comentarios, así que muchas gracias Nakamas, y recordad estar suscritos para que os sea más fácil ver cuando hago nuevas publicaciones y así participar en nuevos vídeos. Así que Nakamas, en este vídeo hablaré sobre personajes odiados de One Piece, dando mi punto de vista de por qué creo que lo son y si a mí me lo parecen o no, o si incluso a mí me gustan. Un saludo para Ronnie Gamboa, que fue Nakama que comentó primero en mi anterior vídeo, y si quieres ser tú el primero y que te salude, recuerda estar suscrito y activar la campanita, para así poder llegar el primero. Comencemos. Y bueno, vamos con el primer personaje de todos, que este, bueno, ya es un clásico, ya mucha gente piensa que es muy odiado, creo que muchísima gente lo piensa, otros piensan que les gusta mucho, pero veamos el comentario de Woldy Starman, un saludo para ti Nakama, gracias por participar en este vídeo, y dice Akainu, concepto extremista de justicia, que puede significar la muerte tanto de enemigos como de aliados y ciudadanos. Vale, creo que este Nakama lo ha enfocado en el sentido de que la justicia absoluta esta que tiene Akainu, pues ya vimos que puede ser tanto negativa para sus compañeros, como puede ser que intente matar a Kobe simplemente por escapar de una batalla o algo así, como que puede ser demasiado cruel con sus enemigos. Aún así, voy a discrepar un poco porque creo que la gran mayoría de gente odia a Akainu en la serie, no por esto, no por su concepto extremista de justicia, sino por lo que pasó con Ace. Entonces, Nakama, siento llevar de la contraria, pero imagino que en general, a lo mejor lo que tú dices también influye bastante, pero creo que lo más relevante es lo que pasó con Ace, creo que por eso todo el mundo odia a Akainu. Yo personalmente no lo odio, yo sé que simplemente Akainu es un personaje que me parece bastante cool, me parece bastante molón, sé que hizo una cosa mala entre comillas, pero es como si me enfadara con un personaje de la lucha libre de WWE porque está haciendo de malo, es como un actor, por así decirlo, entonces el diseño de Akainu me gusta, evidentemente ha hecho algo malo que no me ha gustado, pero es simplemente una serie, entonces yo me quedo con el diseño, con su akumonomi y todo eso, y a mí personalmente Akainu me mola, al igual que por ejemplo Kurohige, que no ha aparecido en este vídeo, no habéis dejado en comentarios muchos comentarios sobre Kurohige, así que os adelanto que no va a participar, pero que también me mola Kurohige, pese a ser malo. Y ya que comento esto, antes de seguir, pues quiero deciros que en Akamas puede haber muchos personajes que son villanos, pero no hace falta odiar a todos los villanos. También se les puede coger cariño de alguna forma, también puede ser tu personaje favorito, de mis personajes favoritos, estos flamingos, y vamos, aunque sea un villano a mí me encanta, y también fue bastante mala persona, por así decirlo. Así que bueno, dejamos aquí lo de Akainu, y yo creo que sí, Akamas tiene razón, es bastante odiado por el fandom, a mí personalmente me gusta, y creo que la principal razón es lo de Ish. Vamos con el comentario de SoyCero y dice, Así que Akamas, bueno, simplemente quería comentarlo, porque le di un corazón al chaval y todo, y hombre, ya sabéis que en este canal Apis es nuestra religión, así que ahí lo tenéis en comentario, y recordad que si queréis tener el emoticono de Apis, y poder comentar en mis vídeos con el emoticono de Apis, tenéis que hacer los miembros del canal, así tenéis el emoticono disponible. Y nada, Akamas, simplemente quería añadir esto. Vamos con el siguiente, que sería Belami, y Fer Saucedo dice, En su momento, odia a Belami. A ver, voy a intentar ponerme en tu lugar, y en las personas que vieron la serie, porque yo creo que sí, que todo es en algún momento, desde que conocemos a Belami en Mocktown, pues sí que dijimos, madre mía, este tío quién es, que va aquí de bully, de ir metiéndose con la gente, de ser un pirata súper cruel, de ir matando gente, la paliza que le da junto a su banda, a Zoro y Luffy, porque no se defienden ahí, haciéndola de Sans. Entonces, vale, yo entiendo que sí, que al principio Belami es un personaje que se le coge bastante asco, por lo de reírse de los sueños de los demás, y todo eso, ser tan agresivo, ir metiéndose con la gente, vale, es un personaje que crea animadversión. Pero sinceramente, a mí ahí, tampoco me disgustó tanto, lo que me disgustó de verdad, y por lo que creo que sí, que se debería odiar a Belami, bromeando un poco, eh, es con lo que pasó con Belami entre rosa, o sea, madre mía, el relleno que pusieron de Luffy peleando con Belami durante 50 episodios seguidos, mientras el pobre Lo estaba peleando arriba con Doflamingo, o sea, Lo perdiendo el brazo, y mientras 50 escenas de Belami dando puñetazos a Luffy sin sentido, o sea, madre mía, eso sí que me enfadó, no tanto como para odiar a Belami, porque no es culpa suya, es culpa del relleno del anime, pero bueno, creo que si alguien cogió manía a Belami, debería ser en ese segundo momento, y no en Mocktown. Y nada, por lo general, un personaje que creo que al final parece ser bastante bueno, y te crea esa cosa de como de que al principio le odias y luego le coges algo de cariño, por lo menos, le perdonas, por así decirlo, como Luffy hizo, su fruta, pues está bastante guay, la verdad, es bastante parecida a la de Luffy, si lo pensáis, y nada, las camas, que habéis votado como que también es un personaje odiado, así que aquí lo tenéis. Vamos con el siguiente personaje que dice Josep Borras Pacheco que es Big Mom, y nos dice Big Mom de momento, aunque no sé por qué, es tan lamentable. Yo la verdad es que, sinceramente, no he entendido por qué habéis puesto a Big Mom con unos personajes más odiados, pero he estado leyendo los comentarios en respuesta a este mismo comentario que estáis viendo, y lo que ponía simplemente es que, yo que sé, que es un yonko pero no parece nada serio, que simplemente está todo el rato diciendo wedding cake, wedding cake, o bueno, ahora, o siruco, o siruco, la sopa de frijol rojo esa de Queen, o si no se lo pide tarta de bodas, o que sí, que es un personaje bastante pesado, está juntando como lo pesado de un personaje como, por ejemplo, Shiraosi, o Rebecca, de estar llorando todo el rato quejándose todo el rato, pues este personaje está siendo bastante pesado, lo cual sí que duele mucho a los fans, que es un personaje súper pesado, repitiendo todo el rato lo mismo por cierto, luego va a haber un personaje por el final del vídeo que también hace mucho eso, y que lo odiáis a más no poder, luego lo veréis. Entonces creo que Big Mom mezcla eso de ser bastante pesada, repitiendo todo el rato lo de wedding cake y todo eso, y que fue como un poco lamentable por lo que habéis dicho, por lo que he leído en comentarios, eso de que se la venciese con una tarta, vamos, lo de Sanji, de que le diese la tarta y todo eso, y Big Mom se calmase por eso, aunque luego no fue vencida, claro. Pero vamos, como que creéis vosotros que para ser un Yonko ha dado una imagen bastante lamentable, y que ha sido muy pesada para ser Yonko. A Inakamas os tengo que dar la razón, pero yo aún así la voy a defender a Big Mom, voy a decir que el diseño no es el más bonito de One Piece, para nada, el más bonito es el de Apis, claro, pero yo creo que sí que es un personaje que como Yonko intimida da buena imagen a lo que es los Yonkos, es muy poderosa, y creo que Big Mom sí que mola y no debería ser odiada, al menos es mi opinión si luego todo el mundo más la odia, pues bueno, pues será odiada en general. Y nada, Inakamas dejadme vosotros en comentarios, muy importante si pensáis que los personajes que estoy nominando en general son odiados, no son odiados, si os gustan y dejadme más personajes odiados en comentarios para que haga otro vídeo de este tipo. Así que nada Big Mom, para mí la conclusión es esa, creo que es un buen Yonko, creo que es intimidatorio creo que tiene buena presencia y buena imagen de Yonko, y nada, entiendo los puntos de por qué es odiada, pero yo personalmente no lo comparto Y vamos con el siguiente comentario de Miguel Lijo el cual me ha dejado bastante, no sé me ha dejado flipando, y dice O sea, esto ya me parece súper sádico o súper, no sé, o sea, es un personaje que odias y el cual encima tiene 36 likes o sea, bastantes personas te han dado like ahí en plan de, sí, sí, Dellinger, Dellinger, yo también le odio o sea, es en plan de, que ya odias que aparezca en escena Dellinger, pero que encima te gusta que se alargara su sufrimiento cuando es derrotado, o sea, que le hicieran sufrir a este personaje, madre mía. No sé, me parece un poco sádico también entiendo que si odias a un personaje tengas esa rabia y quieras decir madre mía, vete a tomar bien todo Dellinger, no entiendo, hablando bien y nada, Nakama, que sí que te entiendo, o sea, no entiendo ese sadismo, esa rabia, pero bueno que sí que entiendo que es un personaje un poco odiado era un poco molesto, a mí tampoco me molestó demasiado. Le puedes coger algo más de rabia, por ejemplo, cuando estaba ahí pegando a Bellamy y salía Bartolomeo a defenderle y entonces ya Bellamy, si te gustaba o le tenías cariño, ya es como, mira, aparece Bartolomeo para cuidarle y protegerle y le coge más cariño el uno al otro y tal, y Dellinger queda como el malo, que obviamente era malo y Dellinger sí que es sádico, por así decirlo, entonces yo entiendo que sí que se ha odiado, para mí es un personaje que ni fu ni fa, no lo odio, no me levanto todos los días pensando en que odio a Dellinger imagino que vosotros tampoco, obviamente, Nakamas pero he de decir que a mí tampoco me molestó mucho y un personaje que sin más, sin embargo aquí está en el vídeo, han contado con bastantes likes así que uno de los personajes más odiados de One Piece, según estos comentarios DELLINGER Y vamos con el comentario de Miguel Prieto Castellano y este comentario lo apoyo al 100%, en este canal ya sabéis que apoyamos esto y es, Giola, por traer la peor pelea de la historia y madre mía, madre mía, está en la cama, tienes razón yo no odio a Giola, sinceramente, odio a Toei Animation, odio al anime One Piece por estirar esta pelea que es inútil, no sé si en el manga era igual, pero madre mía esta pelea de Giola contra los Mugiwaras contra algunos, claro, contra Momo, contra Nami Brook, Chopper y no sé, siempre que hablo de esta pelea, ya lo sabéis los que seáis más antiguos en el canal, se me enciende la sangre porque madre mía, basura de pelea, Nakamas sí que puede ser de las peores de la historia, sí que tienes que dormirte, madre mía, te ayuda a dormir por lo menos porque madre mía, es que esta pelea duraba demasiado era bastante aburrida, solamente salían los poderes ahí de Giola, que transformaba a todos en Momonosuke con la cabeza de, ya sabéis qué, que lo he dicho en otras ocasiones, algo de pica y no quiero hablar más de esto, nada más, no quiero hablar más de esto porque si no se acaba el vídeo aquí cerramos y ni corto, digo adiós, ya está y se acaba el vídeo, pero vamos, imagino que ya todos lo imagináis, odiar a Giola porque esa pelea fue catastrófica, pero también hay que odiar a quien la creó, a quien creó esa pelea, porque madre mía y vamos con un comentario de Roman Reigns que yo no sabía que tenía el tiempo como para escribir aquí siendo luchador de la WWE y me dice, Jody Jones que presumía de ser fuerte con esas drogas pero era solo un gran arena en un gran bar el comentario cuenta con muchísimos likes y yo sabía perfectamente cuando puse este comentario hace ya un mes, por cierto, he tardado bastante en hacer este vídeo, la verdad, pero ya que he tardado tanto déjate un buen like por lo menos y suscríbete en la cama que este vídeo te está encantando y lo sabes, así que es un segundo, suscríbete, deja un like y seguimos con el vídeo y nada, que yo ya sabía que Jody Jones iba a salir en este vídeo está claro que cualquier vídeo de One Piece de personajes odiados, pues tiene que salir Jody Jones porque el pobre tiburón no contó con todas las suertes o sea, cualquier personaje, cualquier villano que saliese después del time skip, se iba a llevar una paliza porque los McGuwaras tenían que verse fuertes tenían que verse fuertes porque llevaban entrenando dos años, tenían que verse fuertes derrotando a cualquier enemigo y pues tocó Jody Jones, yo entiendo y mucho las críticas, de que por el arco también se ha más criticado Jody Jones, que sea un protagonista que no estaba a la altura, para mucha gente sus razones no son de peso pero os voy a decir una cosa, Nakamas y no lo estoy defendiendo, pero yo creo que cualquier personaje o cualquier villano que se hubiese enfrentado a Luffy o cualquier arco después del time skip hubiese sufrido bastante Nakamas, porque después del time skip todos estábamos como esperando de repente venga, que ocurra algo súper increíble queremos ya que pasen cosas, queremos ver los resultados del entrenamiento y pues nos topamos con un arco bastante lento, pero vamos Nakamas, el arco de la Isla Ojojin, el cual os dejo por aquí arriba un vídeo que os va a encantar seguro defendiendo un poco ese arco, diciendo cosas buenas que tuvo, que tuvo muchas cosas buenas aunque entiendo que se ha criticado y lo que quería decir es que creo que cualquier arco después del time skip o cualquier villano hubiese sido criticado vamos, no es por defender demasiado a Jody Jones, pero vamos que yo creo que cualquier personaje hubiese sido bastante criticado en ese momento y bastante odiado aunque entiendo que Jody Jones, pues lo sea bastante la verdad, y nada, creo que es bastante odiado por parte de toda la comunidad, así que os doy la razón y vamos, que es bastante odiado y vamos con el siguiente comentario de Jordan y dice, los padres de Sabo y el de Rubito que le disparó a Hachi y creo que este sin duda es el comentario con más likes de esta publicación que hice para saber con los personajes más odiados de One Piece los padres de Sabo, pues no recuerdo cómo se llaman la verdad, pero bueno, los padres de Sabo pues ya sabéis que ambos eran nobles, que vivían ahí en la isla natal de Luffy y todo eso pero vivían en la ciudad bien, por así decirlo vivían con dinero, vivían sobrados entiendo que se les odie por la posición porque se parecen bastante a lo que es un Tenryubito y aquí en el mismo comentario hablamos de Tenryubito que disparó a Hachi, de Charles pero los padres de Sabo, pues es que ahora mismo no recuerdo si hacían algo bueno o malo en Akamas entonces no quiero comentar mucho no recuerdo si hacían algo bueno o malo no quiero hablar mucho de los padres de Sabo entonces sé que ambos eran nobles, que alguna cosa mal hacían pero no recuerdo muy bien en Akamas no sé si no querían a Sabo y por eso querían al hermano ese de Sabo no lo recuerdo muy bien en Akamas así que no puedo hablar de ellos, lo siento pero de Charles sí que vamos a hablar porque Charles es el Tenryubito más famoso de la historia después de los Flamingos, obviamente y Charles disparó a Hachi en un gran momento en un gran momento que Luffy luego le da un puñetazo que estaría flipando todavía a Charles y creo que Charles sí que puede ser el personaje más odiado de One Piece en general o sea, más que Jody Jones y es que su momento con el puñetazo de Luffy es muy, 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 muy famoso creo que es odiado por casi todas las personas que ven la serie ya os digo, yo no odio a ningún personaje de One Piece no hay ninguno que diga qué asco me da este o cómo lo odio aparte de la pelea de Yola o a veces Apis pero ya sabéis que Apis no entonces yo diría que sí que Charles puede ser el más odiado de toda la serie así que no dudo en que esté aquí en este vídeo y se lo tiene más que merecido y pasamos al siguiente con el comentario de Pingüino Frío que dice no es que me caiga mal pero es que a veces es irritante la princesa sirena y me caen mal pero mal los farsantes son breve paja a ver, este comentario es bastante gracioso o sea, lo de Shiraoshi vamos a empezar con Shiraoshi sí, Shiraoshi muchas veces es irritante muchas veces te hace perder los nervios ya porque está todo el día llorando o quejándose ahí dando alguna situación medio cómica de que sus lágrimas sean gigantes pero ya ves tú todo el día llorando luego te encuentras entre rosa con Rebeca que también está todo el día llorando y te cuenta su historia 715 veces luego llegas a Whole Cake y como hemos dicho también está Big Mom todo el rato repitiendo la misma frase incansablemente y ya pues se te hinchan las gomogomos pero vamos que sí entiendo lo que dices de que es irritante Shiraoshi al igual que Rebeca también puede serlo y algún personaje más dices que al menos no te cae mal así que bueno vamos a ponerla en este vídeo pero no tan odiada aunque yo sé que hay gente que sí que la odia por lo que he leído y me quedo flipando con la segunda parte del comentario y me caen mal pero mal los farsantes de su breve paja o sea o sea, ¿por qué? The Ball of Black y todos estos The Ball of Black es el falso Luffy o sea, no entiendo por qué te caen mal a mí me hizo muchísima gracia o sea, todo ahí como una banda de personajes que no se parecen en nada a los Mugiwaras que Chopper se crea que sí que eran ellos cuando se vea la lengua que no lo son a mí me parece que después de Time Skip fue una cosa muy muy graciosa posiblemente las situaciones así no sé, en general más graciosas de One Piece me hizo muchísima gracia y creo que no es algo como para odiarlo o para que te caigan mal no sé, simplemente es un chiste entonces a mí personalmente me hizo bastante gracia y nada, dejadlo en los comentarios si a vosotros os hizo gracia pues los falsos Mugiwaras y vamos con este comentario de Ozener43 y dice Spandam, odio a ese tipo vale, no has dado muchas explicaciones tampoco hace falta dar muchas explicaciones mucha gente odia a Spandam y principalmente es porque es mala persona ha sido cruel en este vídeo también han salido otros personajes así y vamos a ver luego algún otro y sí, hay personajes que simplemente se ven tan inhumanos se ven tan crueles se ven tan... que sí que son muy odiados han pasado muchos años desde que yo vi Watersever a lo mejor han pasado más de 11 años en serio desde que vi ese arco entonces no recuerdo con total claridad aunque me acuerdo de muchas cosas obviamente pero no recuerdo con total claridad todo lo que hizo Spandam pero vamos ya solo con ver lo que hacía con Robin toda la historia con Franky y con Iceberg y todo eso pues bueno ya son razones de sobra para odiarle en general se sabe que es un personaje bastante odiable pero bueno, yo creo que al menos aunque sí que se le coja asco y le odies es un personaje que al menos tiene alguna cosilla graciosa alguna cosa de que también es humillado a él y sí que parece bastante tonto no se le muestra como un tío malo y ahí poderoso no también se le humille también es bastante débil entonces tiene un poquito de parte graciosa pero vamos entiendo que todo el mundo le odie y vamos con estos dos comentarios el primero es de Fabián Salazar Hurtado y el segundo es de Jordi15 que siempre comentas así que muchas gracias y nos dicen que el hermano adoptivo de Sabo el es Terry y odio con todo mi ser a Stelly manita arriba a los que estén conmigo sinceramente al igual que con los padres de Sabo no recuerdo muy bien lo del personaje este sé que el alrubio este que también era tenrubito que ahora mismo es como el rey de ese lugar por lo que ha pasado en el reverie y todo eso pero no recuerdo mucho este personaje pero vamos que sí que imagino que era un personaje super pedante que era mala persona si es un tenrubito o algo de eso si es un noble pues de normal se le tiene que odiar o de normal en general se le odia al menos los fans de esta serie lo solemos hacer por así decirlo odiar a este tipo de personajes con dinero con poder tipo los tenrubitos y todo eso así que pues bueno Stelly ha contado con muchísimos likes varios comentarios aparte de los dos que habéis visto de que es uno de los personajes más odiados de One Piece y vamos con el comentario de XCreator04 y es pues lo de siempre los tenrubitos Orochi y Spandam son personajes super inútiles que se creen los mejores bueno de Spandam ya hemos hablado de los tenrubitos hemos hablado un poco y bueno pues si Nakamas en general son personajes que de normal son muy odiados por toda la comunidad de One Piece por tener esclavos por abusar de su poder por ser personas que también son inhumanas sin sentimientos por charlos también han recuperado un poco de reputación gracias a los flamingos que dejó de ser tenrubito pero bueno al menos lo ha sido y es muy querido flamingo creo por el fandom pero si los tenrubitos son todos odiados y Orochi ahora que hablamos de Orochi mejor así me trae un personaje de la actualidad si Orochi es de los personajes más odiados de One Piece Nakamas y lo entiendo perfectamente y cuando leáis el manga porque yo al menos vi al día con el manga y sé que muchos de vosotros solo veis el anime cuando leáis el manga y os pongáis al día vais a entender por qué es tan 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 odiado y por qué va a ser más odiado todavía porque si ahora mismo lo odiáis pues lo vais a odiar más y espero no haberos hecho spoiler simplemente es eso que es un personaje asqueroso que sí que le vais a odiar Nakamas que sí que es mala persona y puede ser tan malo como tenrubito y seguro que es mucho más malo que Spandam así que pues Orochi se merece estar en este vídeo pero sin duda y vamos con el comentario de Jorge Calatayuz y dice Trebol es un manipulador que maneja a todos con sus propios fines dirigiéndolo todo desde las sombras además su voz me da ganas de pegar un puñetazo a ver Nakamas yo no sabía que Trebol había sido tan tan molesto o sea sí que es verdad que yo recuerdo ver Dressrosa en el anime semana a semana y que todo fuera bastante lento porque no avanzaba mucho la serie porque tal lo de Bellamy con Luffy como he comentado antes y todo eso por cierto te voy a dejar por aquí arriba un vídeo con lo mejor de Dressrosa y si te metes al canal vas a ver que tengo tres de este tipo lo mejor de Dressrosa lo peor y otra parte lo mejor de Dressrosa por si quieres verlos te los dejo ahí arriba y que sí que Trebol por lo que me habéis dicho vosotros siempre ha sido muy molesto la verdad que yo simplemente lo ignoraba o sea que estuviera todo el rato con lo de pues algo de gracia me hacía tampoco le llegué a odiar la verdad pero bueno sí ahí estaba Trebol muy odiado por todo el mundo acompañando a Flamingo todo el rato es verdad lo que dice en la cama Jorge Calatayud que sí que es verdad que dirigía todo un poco ahí en las sombras que era como la mente pensante y la mano derecha de Flamingo pero sí que es muy odiado y sí que y sí que nadie quiere ni verle así que se merece estar en este vídeo y vamos con el comentario de Ángel Techa y es definitivamente a Vergo si no fuera por él Corazán estaría vivo y sin a cama esto también lo entiendo a lo mejor nos presentaron a Vergo en Pan Hazard y te podía hacer algo de gracia todo eso de que vengas y le quedan cosas pegadas en la cara y todo eso pero claro luego llegas a Tres Rosa ya terminando y después de haberte despedido de Vergo hace mucho tiempo te das cuenta de todo lo que hizo en el pasado y todo lo que pasó con Corazán y todo eso y cómo se comportó con él y lo cruel que fue y entonces sí que le coges más asco a este personaje en retrospectiva o sea dices joder en Pan Hazard no le tenía tanta tirria pero ahora sí que sí entonces bueno acá me ha contado con bastantes likes la verdad ya te digo a mí es un personaje que de diseño me molaba me hacía gracia pero sí que es verdad que tiene que ser odiado porque ha sido muy mala persona con un personaje muy querido como es Corazán y se me está ocurriendo que podríamos hacer un vídeo de personajes más queridos de One Piece contando con vuestra opinión también en otra publicación así que atentos al canal estar suscritos dejad un buen like en este vídeo y ya veremos cuando haga ese vídeo estar atentos porque crearé una publicación pidiendo personajes queridos y vamos con el último Nakamas que sería un comentario de Martín Oriakameo y es sin duda alguna por mayor o casi toda parte del fandom Wapol y sin Nakamas Wapol es un poco como Jody Jones ese villano al que se le ha dedicado pues más de 30 episodios o más de 20 episodios a Wapol digo a Jody Jones se le dedicaron más de 100 episodios a su arco quiere decir en el que fue antagonista y Wapol fue antagonista del arco de Drum que fue bastante más corto que el de la isla de Jojin pero el ejemplo es el mismo un arco en el que el antagonista no está a la altura del arco no está a la altura de las circunstancias es un personaje bastante débil odiado y que fue derrotado por el protagonista fácilmente entonces sí Wapol es un personaje muy muy odiado en One Piece por ser débil por ser mala persona también que ha sido bastante mala persona y yo creo que es un personaje encima que va a volver a salir y además tengo por aquí un vídeo Nakamas te lo estoy dejando arriba en la tarjeta un vídeo con villanos que pueden volver a aparecer en One Piece y te advierto de que sale Wapol pero échale un vistazo al vídeo que está bastante bien y nada Nakamas hasta aquí llegaría el vídeo con todos estos personajes que me habéis dejado vosotros en la publicación de Youtube de personajes de One Piece odiados creo que han salido bastantes que son bastante odiados aunque no tenga la opinión de todo el fandom de One Piece en general pero así mayormente yo creo que han salido personajes que sí que son odiados en general o sí que cuentan con animadversión por mucha gente entonces me alegro de que habéis comentado que os haréis volcado tanto para hacer este vídeo con tantos likes y tantos comentarios muchísimas gracias Nakamas y nada Nakamas que espero que el vídeo te haya gustado si es así espero que dejes un buen like y te suscribas a lo mejor en un futuro hago el vídeo con personajes más queridos de One Piece y nada que por aquí a la derecha te voy a dejar una lista de reproducción con vídeos que también te van a encantar y por aquí a la izquierda te voy a dejar el botón de suscribirte para que te unas a mi tripulación así que no dudes en hacerlo nos vemos en el siguiente vídeo un saludo Nakamas